Una aventura de amor Un dulce para reanimar los momentos Para que acosen mejor Quiero vivir estas pasiones intensas Hay ataduras de mar Todas esas no sé, las quito y las muerdo Con suavidad y pasión Voy liberándola de su pensamiento Fue culpa de la verdad Soy sincero porque creo en el amor Fue culpa de la verdad Soy sincero porque creo en el amor Soy novio de una pared Y lo demás son solositas casuales A ti no pude ser fiel Pero hace tiempo que ya no me reclaman Al fin logré comprender Soy un mamífero con fuertes deseos Y tengo que practicar Para aprender a ser mejor en el amor Tengo que practicar Para aprender a ser mejor en el amor Fue culpa de la verdad Soy sincero porque creo en el amor Fue culpa de la verdad Soy sincero porque creo en el amor ¡Gracias, gracias! Gracias.